Un hombre fue apuñalado a muerte anoche en el estacionamiento de una escuela en Everett. Ahora las autoridades están buscando al sospechoso. Las personas que viven cerca de la escuela elemental Madison dicen que escucharon gritos cerca de las cinco y media de la tarde. Momentos después encontraron un hombre tirado en la calle. Una mujer que no quiso ser identificada dice que con un amigo trataron de ayudar a la víctima. Según un testigo antes de morir el hombre dijo que había sido asaltado por dos personas pero nadie las vio.